Y este complejo educativo Sierra Grande, de mano de la Nación, de mano del convenio que firmamos recién, tiene que ver con eso, con adaptar y modernizar la currícula educativa para que los pibes y pibas de Sierra Grande, de Río Negro y de la Argentina, que tal vez vengan a trabajar a nuestra provincia, se formen para el futuro, se formen para esos nuevos desafíos que implica la actividad económica, industrial y productiva de las décadas que vienen. Seguramente la formación y la especialización de este centro educativo Sierra Grande será distinto al núcleo hidrocarburífero que tenemos en el norte de nuestra provincia como Catriel, o a una zona de una belleza natural enorme, productiva y de actividades primarias como es el Manso. Tres de los grandes ejes que guían nuestra política como gobierno son potenciar los recursos que tenemos como provincia, integrar una provincia que históricamente ha estado desintegrada y fracturada y prepararnos para el futuro. Estas tres cosas tienen que ver con lo que estamos firmando ahora. La integración provincial, pensaba en los convenios, pensaba en el mapa y es un triángulo perfecto entre Sierra Grande, Bolsón y Catriel, separados más de mil kilómetros de un punto del otro. Eso habla de la integración, potenciar nuestros recursos, la especialización de las escuelas técnicas tiene que ver con el lugar donde están radicadas y lo que vayan a estudiar los pibes y pibas de esa escuela y prepararnos para el futuro es básicamente lo que hacemos desde el primero hasta el último día que transitamos desde la salita de cuatro hasta que terminamos la universidad.